buenas 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 como les va en este vídeo lo que estuve haciendo buscando un joystick triple b o sea bueno bonito y barato lo ideal para nuestros países latinoamericanos revisando un poco lo que podemos encontrar en el mercado argentino y por supuesto buscando un precio más o menos accesible voy a arrancar por las conclusiones que saque de mi investigación para que puedas tener en cuenta los aspectos a fijarse a la hora de comprar uno y después si quieres ver el resto del vídeo buenísimo y si no te vas con la información que al menos yo consideré más importante lo primero que tenés que fijarte obviamente es tu presupuesto y el rango de precios en los que quieres comprar porque comparar un joystick original de xbox con una copia genérica chinesca que vale seis veces menos pareciera ser una costumbre recurrente y es algo muy desacertado si quieres precisión calidad y garantías de lo mejor tenés que irte al rango de los más caros o tal vez importar algo de afuera me voy centrando lo que se encuentra en mercadolibre argentina al día de hoy en mi caso me centré en joystick inalámbricos y para pc porque es lo que yo quería quería usar un joystick inalámbrico para pc y con vibración solamente esas son mis condiciones por lo cual todo lo que venga con cable queda fuera de estas consideraciones arranquemos la batería nunca fue un problema por lo que estuve viendo algunos son a pila pero la mayoría ya son a batería y por lo general una batería de 500 suele durar 10 horas o más y se cargan en menos de dos horas por lo tanto esto no es un problema y varía muy poco de joystick a joystick lo que sí es un problema es que muchos joysticks son compatibles con varias plataformas digo esto no es un problema en principio pero pueden servir tanto para pc para switch para xbox para play de cualquiera 1 2 3 4 android a ios etcétera con lo cual hay que ver qué es lo que se busca específicamente lo que buscas específicamente pero a veces esto la segunda consideración a tener en cuenta que el mismo joystick que es inalámbrico en el caso de lo que busco yo para una plataforma puede llegar a estar el cable para otra y como es mi caso puede ser que no queremos el cable y aunque el mando diga inalámbrico con su publicación puede ser que no necesariamente sea inalámbrico para todas las plataformas que soporta ojo con este asunto hacer bien la investigación otra cosa que algunos se conectan por un dongle que traen que es lo más recomendable por lo menos para mí pero otros se conectan solamente por bluetooth y si este no es muy bueno podemos llegar a tener una latencia considerable o sea una demora en la respuesta de nuestros controles y esto es muy frustrante para hacer otro tipo de juego en caso de quererlo para la pc o la notebook te recomendarías que busques que tenga un soporte por dongle y que dejes el soporte bluetooth para el celu para la tablet o para las consolas igualmente estas experiencias parecen variar mucho de usuario y tiene que ver con cada setup evidentemente otra cosa a tener en cuenta es que muchos joystick inalámbricos no tienen vibración cosa que para mí es fundamental pero puede que para vos no y en todo caso está bien fíjate en eso por último y como muy importante algunos joystick traen un giroscopio y otros no y esto también es una cosa importante para tener la experiencia completa en algunos juegos sobre todo los de switch que hay varios con giroscopio pero puede ser que se te pase de largo y está bueno que lo sepas no falta aclarar que si buscamos una opción barata nunca tendremos una experiencia premium pero para los que somos jugadores casuales no competitivos tal vez no hagamos uso de tanta funciones y podamos ser más inteligente en nuestra compra ahora sí eso para mí fue toda la información relevante si te gustó le das la éxito estas cosas y si no ahora yo sigo con el resto del vídeo hoy el día de hoy voy a hacer mi primera compra de un joystick y el que termine eligiendo hoy será el objeto de la próxima review obviamente después voy a comprar otro y ya así voy a tener dos este distinto y los voy a poder comparar ahora sí el vídeo acá como se ve ando en búsqueda de mi próximo joystick la verdad que hace un tiempo que ando con mi joystick genérico y ya es hora de comprar uno nuevo así que este es un poquito el historial de mercado libre pero vamos a arrancar vamos a poner joystick aunque verdad no es un joystick que es un gamepad lo que buscó es decir yo lo quiero para la pc y que sea inalámbrico acá porque hasta donde tengo entendido en verdad el joystick es otra cosa y esto sería un gamepad bueno vamos a ver las opciones que tenemos a mano podría ser este no gané se ve medio de retongo pero bueno vamos a ver lamentablemente los de playstation no funcionan si no sería una buena opción este es harrow que es de red dragon este es lo que techo y ha tenido varios joystick lo que techo hace mucho tiempo y me resultaron muy buenos así que los voy a abrir también se están abriendo unas penta y ahora los vamos a revisar uno por uno inalámbrico esto es muy bizarro pero vamos a ver de qué se trata xenón no me convence a más bluetooth hay una cuestión con los bluetooth por lo que estaba averiguando y también probé en la casa algunos amigos todos los de bluetooth suelen tener algún tipo de latencia salvo que sean latencias cuando se demoran en respuestas algo que sean realmente muy buenos que sean de otros precios desde el game sir he visto una muy buena review vamos a seguir viendo estos son más bien para el celular yo los quiero para la pc si igual funciona con el celular mejor pero no suelo viciar mucho con el celu la verdad que lo hago más con la compu y o si no con la notebook también el trust y este trust se hace muy parecido al red dragon no digamos que es exactamente el mismo joystick debe ser un joystick genérico chino con con rebranding si hasta las fotos son las mismas sí mismo joystick y precio más o menos similar este red dragon están 4410 y el otro este trust está en 4450 exactamente es despreciable la diferencia de precios en pesos argentinos en este momento son centavos de dólar nada más de diferencia bien vamos a seguir viendo en la lista acá hay un red dragon aunque parece más orientado a celular todo esto ya genéricos 6a les recomiendo nunca meter la mano en un 6a una la otra vez estaba estaba con un amigo que tenía uno de estos que dijo que se le rompió a menos de una semana después se compró otros pasos de esos son del supermercado no los recomendaría y acá ya nos empezamos a repetir acá ya vamos presto ya son de xbox y el xbox en la computadora no funcionan lamentablemente salvo que tengas algún tipo de adaptador y creo que ya me empiezo a repetir y no hay mucha más variedad xbox ya nos empezamos a repetir el no gasto es el primero que abrí y si ya estamos repetidos la idea para mí es comprarme dos joystick con lo cual puedo aprovechar esto y comprarme uno de uno distinto de cada marca vamos a ver el primero que abrimos es el no ga estéticamente se lo ve se lo ve bonito tiene la forma tradicional de los controles de xbox que son todos más o menos parecidos y vemos las dos partes de los joysticks cruzados eso creo que es indistinto yo he probado los dos modelos y te acostumbras vamos a ver un poco los comentarios este es más barato ah bueno bueno acá lo que ahora ya recuerdo porque ya había leído los comentarios y en general lo que señalan acá es que tiene mucha latencia y este no tiene e-pack con bluetooth que esto le suele dar latencia a los joysticks baratos y no tiene en el dongle para conectar con lo cual este bien y ya requeja nada acá de que hay un cable que depende para que el cable es corto el mismo que decía antes el mayor problema son los sticks la sensibilidad es horrible no tiene punto medio esto suele ser cuando tienen manos cuando tienen mal los sensores es la zona muerta es un asco total y eso ya lo había leído por varios así que no descartamos el nova level up azul qué será esto este sí que no lo conozco vamos a ver bueno en esto cuando dice control preciso esto dicen exactamente lo mismo yo lo que llevo a ver este tiene touchpad o sea que este debe ser un control es inalámbrico no entonces no me sirve yo quiero un control inalámbrico fuera este debe ser para para playstation 4 chau bien este sí me interesó más que todo por la marca de todas formas la forma es más o menos genérica este se parece más a los a los joysticks tradicionales de playstation la cruz está acá los botones y va x con los colores tenemos en el medio los botones start para ir para atrás back esto mud que no sé qué será y para activar y desactivar la vibración y tenemos los dos joystick en para tener en el centro vamos a ver los comentarios de precio andan todos más o menos alrededor de los 5 mil pesos bien dice que está entre los mejores según la calidad los precios gatillos cómodo para mí tengo las manos medianamente grandes bueno eso me viene bien porque yo también tengo las manos medianamente grandes resulta como cómodo compatibilidades como se conectan un joystick de xbox bueno perfecto es plug and play debe tener de x input la conecta hasta instala el driver listo la de uno acá está clara y encima trae el interruptor para x input direct input con lo cual se extiende más compatibilidad perfecto buenísimo muy buenos comentarios acá muy agradable funcional los botones son de membrana dan buen resultado con los años los castellos posean resistores mecánicos esto es muy importante un resorte que endurece muy bien esto está bueno mando que agrada y resiste bueno varios coincidían que resiste acá hay uno que está enojado está enojado por problemas de conectividad según lo que dice no habla del joystick en sí el receptor de señal no puede ser obstaculizado la verdad bueno eso sucede con todos los que tengan todo y se queja un poco de la precisión bien después voy a hacer una review más exhaustiva pero claro al tener conexión inalámbrica esto de 2.4 GHz traen un dongle es exactamente lo mismo que traen para los para los teclados y para los mouse inalámbricos el pituto como le decimos y es importante que tenga vibración porque muchos de estos joysticks no traen vibración es inalámbrico trae vibración y viene con el dongle bien y yo a esta marca le tengo fe porque ya ha tenido producto de esta marca y la verdad que me ha parecido muy bueno así que lo voy a dejar en la lista vamos a ponerlo en favoritos vamos a seguir esto me llama mucho la atención me parece muy bizarro este modelo de joystick como qt se lo ve medio plasticorro chinoso no me convence voy a ver vamos a ver qué más dice no tiene vibración eso para mí llámelo a mí la vibración me sumo un ton es inalámbrico si con bluetooth debe ser con bluetooth y esto es un texto genérico que le copian a todos los joysticks dice exactamente lo mismo vamos a ver los comentarios que tenemos de este joystick acá hay uno muy contento 10 puntos para arriba tenía dudas pero salió todo muy bien sirve para los emuladores es importante para los retro gamers lo malo es que hay que configurar bueno amigos tocar un botón fuera de eso todo bien como para usarlo muy buen control no compré los genéricos compra este otro comparado a los genéricos stick bueno creo que son este no trae dando por lo que veo con lo cual si es solamente bluetooth va a tener una una tardanza en la respuesta pero depende para qué lo uses obviamente si estás gastando este precio estamos hablando de yo estoy súper súper baratos por lo que veo los comentarios acá a ver quería ver bueno por lo que veo acá los comentarios hablan bastante bien alguno que otro se queja de que es un poco pequeño y comentarios donde dice que necesitan a veces bajarse un software para hacer un mapeo perdón dice que tiene un software propio para hacer mapeo y a raíz de eso puede trabajar sobre la app de cualquier juego sea no es un mando premium si bueno ya sabemos que si estamos gastando este dinero es para algo muy muy casual y no puedes exigirle demasiado acá dice dice que funciona para pc yo aclariría que solamente se puede usar en notebook no en pc bueno desconfío de esto una notebook y una pc son básicamente lo mismo excelente la batería cumple con lo prometido papá papá bueno es un joystick casual si para jugar me parece que está más enfocado para jugar con un celular pero aparentemente bueno si la pc tiene tiene bluetooth debería funcionar perfectamente hay el que está enojado porque tal vez su pc no tenga bluetooth y la notebook sí pero ese problema de tu pc no del joystick si la conducción es brilla bluetooth tiene que tener así que probablemente sea un joystick pensado para para celulares yo lo usaría principalmente para pc me parece simpático el diseño me parece relativamente barato no es algo que yo compraría por lo menos en primer momento vamos a seguir viendo no pasar para el final de la lista vamos a seguir viendo el game ser bueno este es el más caro de la lista de los que por lo menos vi hasta ahora qué diferencias tiene con los otros bueno ya vemos que tiene retroiluminación tiene una tecla turbo que otros tenía start y back o select en algunos el home esto es más o menos genérico tenemos los dos joysticks cruzados la cruzeta gatillos y por lo que veo en la parte de atrás tiene los segundos gatillos y tiene estos gatillos que seguramente cuando los joysticks ponen gatillos aquí abajo son gatillos configurables y acá se ve perfecto los cuatro gatillos delanteros traseros perfecto se lo ve estéticamente bonito un puntaje está bastante bien de hecho es el que está mejor punteado vamos a ver qué dice es inalámbrico buenísimo con vibración guarda porque otra vez menciona que muchos de estos no traen vibración para mí es como dirían los americanos un día al killer sin vibración no lo que bueno vamos a leer los comentarios un gamepad listo comentarios excelente por ahora excelente los tenemos un mes se conectan muy bien en la pc la mayoría de los juegos van automáticamente se lo ve sólido seguramente porque tienen se deben tener la configuración como las de xbox bien que están hablando de la versión pero no sé si la publicada de la pro el merger mejor ya este que provee análogos super suaves bueno esto es importante gatillo tiene sensibilidad otra cosa importante a tener en cuenta que generalmente los baratos los gatillos no tienen sensibilidad o sea son como botones pero no tienen recorrido la vibración es perfecta la iluminación y motion si tiene motion control entonces debe tener giroscopio incorporado y esto me parece que de la lista de todos los que abrimos es el único que tiene giroscopio recomendados muy bueno difícil configurar el celular la batería dura unas 10 horas más que suficiente se carga conectándole un transformador de celular debe ser un cable usb seguramente o cualquier porto usb acá está es difícil configurarlo en los juegos celulares pero en xiaomi tv funciona de maravilla sin un esfuerzo vale la pena lo recomiendo excelente muy copado compatible con todo esto es importante totalmente compatible con la switch en el celular bla 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 bueno no sé si hay que configurar si amigos generalmente esas cosas que tienen muchas compatibilidades en algún lado hay que configurarla o hay que ver si tiene un software nativo para el celular y a veces eso soluciona todas las cosas funciones integradas cuatro botones traseros yo había dicho 24 mire compatibilidad con pc switch y android tiene la dead son perfecta buenísimo como un control de xbox cuando con esto habla muy bien y ya lo está elevando con respecto a todos los que hemos excelente joystick lo prometo de las plataformas android pc switch anda muy bien bueno y más o menos que todos los comentarios van por ahí ese es el game 74 igual los comentarios pertenecían al game 74 pro vamos a ver y después teníamos por último estos teníamos este pero este es para celulares este es para android android pc sí pero no debe tener dongle seguramente que no ver es inalámbrico si tiene bluetooth si no tiene vibración esto lo que decía no tiene detección de movimiento y seguramente no tiene todo debe ser acá dice especificaciones por bluetooth vibración no fuente de alimentación no tiene bien no es tal vez de los celulares que de los perdón de los de impact que a mí me interesa y me quedo finalmente con el harrow o el trust que deben ser exactamente el mismo joystick por lo menos de afuera se ven exactamente igual y supongo las características son las mismas bueno acá lo que estoy viendo es que no es inalámbrico si con vibración no y creo que el harrow si tenía con vibración si es bien vamos a ver las características generales accesorios incluidos cable no tiene vibración es inalámbrico si coroa bueno si no vamos a ver otra publicación es esto bueno si no tiene no tiene vibración y vale lo mismo que el otro que tiene vibración no tiene sentido comprar este vamos a ver él el harrow reaccionó bien los anales de verdad bastante sensibilidad aunque había algunos errores los gatillos no sé si son para una estética más moderna o varias con la presión ejemplo de carreras me parece bastante fiel acabado mate se ensucia bueno a veces las manos señor otro inconveniente al alcance 3-4 metros ya tuve algunos problemas bueno presto para no usar cable no para estar del otro lado a ver vamos a ver otra si estás acá es porque está buscando calidad y buen precio exactamente amigo creo que es el mejor joystick barato que te podés comprar que cumpla con todo lo que se necesita para jugar sin que sea el dolor de cabeza amén aleluya te reconocen los juegos es inalámbrico cosas gustaron es liviano los botones hacen clic muy buen me resultó muy cómodo tomaron todos los juegos que probé una lo que podría mejorar es que yo podría tener un compartimiento para guardar el adaptador inalámbrico si lo llevas a otra parte es chiquito y se pierde la goma superior es comodísima pero se marca con la grasa de la mano amigos lávense las manos antes si tenés un top como yo vas a ver el diferencia en el color de la goma y pipi 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 pero me interesa la funcionalidad un mando completamente redondo no tiene nada que enviarle a uno de xbox la pulsación es muy buena los botones numéricos 1 2 3 4 tienen colores bla 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 lo único que tiene que tener mania recepción es excelente y bla 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 control se siente algo liviano es un poco chico a ver algo algo objetivo quiero tiempo de respuestas también no hay problema esto es importante que los tiempos respuestas estén bien o sea que no hay lag altos joystick watching bla 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 bueno yo creo que ya he tomado mi decisión y la decisión va a ser la siguiente seguramente le estoy teniendo muchas ganas a este joystick pero por el momento estaría esperando alguna especie de promoción o algo porque a ver game seer t4 pro que es el que vimos en 7 4 pro porque pone los más relevantes todos ponemos menor precio t4 negro t4 pro hasta el más barato está a 9.500 pesos casi 10.000 pesos al día de valor el dólar hoy está a 180 acá está hoy el dólar está más o menos a 180 así que 9.500 pesos dividido 180 estamos hablando de unos 52 dólares aproximadamente qué es lo que cuesta esto me estaría haciendo un poco salado y de ahí para arriba se van para arriba se van para arriba por lo que veo también trae un soporte de celular vamos a ver la descripción si éste cambia si trae un soporte para para celular seguramente este se vincular con bluetooth estoy casi seguro tenemos aquí el dongle tenemos el cable para la carga el manual y la cajita queda claro que esto por es el mejor de los joysticks pero estamos hablando de más del doble de este así que voy a ir con el red dragon voy a comprar este joystick y seguramente mi próxima compra vaya a ser este salvo que encuentre algo mejor a la hora de comprar entonces mi próximo review va a ser acerca del red dragon harrow g808 y pueden dejar todas las preguntas que quieren abajo lo voy a probar en vivo y vamos a contestar todas las preguntas que te bueno será hasta la próxima entonces y deseenme suerte